Bienvenidos a Vista Previa, precisamente nosotros el día de hoy vamos a tratar el tema de la pérdida de un expediente de la Municipalidad Provincial de Arequipa que decididamente ha traído para tres asociaciones, específicamente una cooperativa, una asociación y una persona jurídica, serios problemas en cuanto se refiere a su adjudicación. Nosotros lo hemos invitado al señor Orlando Mare Salas, quien es presidente de la Asociación Irrigación Anexos RC San José La Joya y no ha podido venir. Precisamente nos ha enviado una carta a poder en donde pone como representante al señor Luis Enrique Gutiérrez Oliva, que está en representación del señor Orlando Mare Salas y el señor Gregory Mare Amable, quien es socio de esta asociación Irrigación. Bueno, bienvenidos a Vista Previa. Buenas, buenas tardes. Hay algo que decididamente en los anteriores programas hemos estado nosotros investigando en relación a esta adjudicación de terrenos seriasos que se han presentado en La Joya. Y hay cierta controversia en lo que significa las hectáreas que se han tenido en una primera instancia y ahora se han tenido otra determinación. Estamos hablando de la resolución municipal 837, donde consideraban a la cooperativa agraria Colonización San José 1.249 metros y a la Asociación Irrigación Anexos RC San José 800 hectáreas y al señor Leandro Quintanilla 24.73 hectáreas. Bueno, se ha manifestado de que el señor Orlando Mare Salas habría participado en la recomposición de ese expediente. ¿Qué nos puede decir don Luis Enrique Gutiérrez? Gracias. Antes de todo, buenas tardes. Efectivamente, la resolución municipal 837 de ARRE es emitida el 14 de noviembre de 1990. En esa resolución somos adjudicados dos personas jurídicas y una natural. Las dos personas jurídicas en la cooperativa agraria Colonización San José Limitada, la Asociación Irrigación Anexos RC San José La Joya y don Leandro Quintanilla. Por las áreas de 800.249.3, como figura en la resolución, y 24.73 hectáreas. Esta resolución sale al amparo de la ley 23.853, que era la ley orgánica de municipalidades vigente en el año 90, el decreto supremo 0485 y 0486 de vivienda y construcción. Y también estamos amparados a través de la ley 29.151, específicamente la corta de disposición final transitoria. Este expediente que ustedes debieron presentar, el señor Orlando Márez Salas, para dar lugar a esta resolución 837, se ha extraviado en la municipalidad provincial de Arequipa. Y esto ha dado lugar a una resolución gerencial 069 y posteriormente a una resolución 237, en donde ya no se tiene la misma cantidad de hectáreas. ¿Podrías explicarme qué ha pasado, qué ha ocurrido? Justamente solicitó la recomposición por parte del señor Orlando Márez, la resolución primeramente gerencial de fecha 4 de enero del 2013, donde se dispone la reconstrucción, se encarga la reconstrucción del expediente. Se solicita una serie de requisitos y posteriormente el 22 de enero se va a la resolución 069, también gerencial de 2013, en donde se va por... Una vez que nosotros cumplimos con los requisitos que nos ha requerido la municipalidad provincial de Arequipa, se va por recompuesto el expediente. Ahora, a lo que usted me dice, que varía las hectáreas, se reconoce la presencia de dos errores materiales. El primero en la parte expositiva y el artículo primero en la resolución 837, y el segundo error es en el artículo segundo. Ahora, déjenme explicarle por qué. Básicamente, a través del informe técnico 455-2012 de la Municipalidad Provincial de Arequipa, se verifica que hay un error de correspondencia en los terrenos. Es decir, en el terreno que ocupa la cooperativa agraria, no es de 1.249, es de 800 hectáreas. El terreno de la asociación, que a través de búsqueda catastral emitida por los registros públicos de Arequipa, la asociación está constituida por cuatro sectores, da exactamente los cuatro sectores en las 1.249 hectáreas. Pero eso no queda ahí. En el artículo primero de la resolución 837 se hace mención a 1.249.3 hectáreas, lo cual también es un error porque son 1.249 hectáreas. ¿Cómo se desvinda esto? A través del informe técnico 455-2012, en el cual se hace la comparación y las bases gráficas y el trabajo que tenga que hacer la Municipalidad para que se corrijan estos errores materiales. Esto decididamente podríamos manifestar que en el expediente que se ha perdido, o sea, se habría tenido una información errónea en esta resolución 837. ¿Y cómo es posible que el señor, en ese tiempo Luis Cáceres Velásquez, como también el señor Alejandro Barrios Fuentes, secretario, hayan tenido que emitir esta resolución municipal que les da hoy por hoy derechos? Así es. Efectivamente, esta resolución es constituida y nosotros tenemos la calidad de ubicatarios. Pero como le digo, le vuelvo a repetir, el informe técnico número 455-2012, y eso está en la resolución gerencial 069-2013, lo que hace es comparar los documentos técnicos actualizados en una base catastral gráfica digital, con lo que contiene la resolución 837-R. Al verificar estos errores, se hace la corrección del caso. O sea, después de 24 años, se hace una rectificación por parte de la Municipalidad Provincial de Equipa. A través de este informe técnico número 455-2012. Entonces, a través de la base gráfica, como usted está viendo aquí. Entonces, la resolución 837, como usted mismo lo ha mencionado, ese expediente está perdido. Al amparo de la Ley de Procedimientos Administrativos, el artículo 153 y el artículo 208, se ha hecho la recomposición del expediente. Y una vez que se tiene por recompuesto, a través de este informe técnico, se han podido hacer las verificaciones técnicas del caso, en donde se ha determinado que el terreno ocupado por la cooperativa no corresponde a 1.249 hectáreas, sino más bien 800 hectáreas. Y el terreno ocupado, como le vuelvo a repetir, a través de búsqueda de catástrofos los registros públicos, que son cuatro sectores que constituyen la resolución, exactamente dan las 1.249 hectáreas. Es un error de correspondencia. Como bien lo dicen las resoluciones, no estamos hablando de errores sustanciales, estamos hablando de errores materiales, errores que pueden ser subsanables y no son de fondo sobre las resoluciones. Es más, ahora que estamos hablando de este tipo, con esta resolución no están por recompuesto el expediente. Nuestra política siempre ha sido, y la política del señor Orlando Mara, el presidente de la asociación, siempre ha sido actuar de acuerdo a ley. Estas dos resoluciones, a través de la resolución 591, han sido declaradas nulas. Pero no obstante, en esta resolución del artículo 2º, en la 591, se vuelve a declarar que se reconstruye el expediente. A raíz de esto es que sale la resolución de la alcaldía 237, el 17 de febrero de 2014, que es la resolución a la que usted se menciona. No obstante a esto, ya se determina que el área correspondiente a la asociación es de 1.249 hectáreas, a la cooperantía del área de 800 hectáreas, y a la alcaldía de 24.73. Se hace mención en esta resolución sobre un error de secuencia, y nosotros tenemos esta carta notarial que ha presentado el señor Orlando Maresalas. Y en esta resolución se manifiesta específicamente, si no corresponde a la cooperativa de coalición de San José, 800 hectáreas, a don Leandro Quintanilla y otros, específicamente dice, terreno sería su convocación urbana, no se encuentra acorde a la secuencia. Sí, es perfecto, porque eso también está expresado de manera expresa, y esto es lo que voy a verificar en la resolución 069. Aquí claramente dice que simplemente no se encuentra acorde a la secuencia. ¿Por qué? En base a los informes técnicos, y también se ha pasado conocimiento a la Oficina de Control Interno de la Municipalidad, y eso consta también en la resolución, a través de oficio, si no me dio por el oficio, es el número 884-2012. Es decir, es un error de correspondencia, de secuencia. ¿En qué sentido? En que primero, en la 837, ha debido figurar que la asociación, porque si usted lee la 837, la dice respectivamente, a eso se refiere el error de secuencia. Entonces, si vamos a una manera respectiva y de correspondencia, la asociación es adjudicada por 1.240 mil hectáreas, la cooperativa por 800. Ahora, no obstante, a esto... Sí, perdón, ¿puedo terminar? Sí, señor... Justamente, también un poco para aclarar el tema del señor Orlando Márez, porque se le menciona mucho, y justamente es la persona quien ha hecho el trámite. Como usted también habrá podido ver en lo que le hemos traído para que usted lo revise y lo investigue, se han presentado reiterados documentos para pedir esta recuperación de expedientes, pero también se han presentado documentos para pedir silencio administrativo, porque dado que el consejo no estaba trabajando en base al pedido que se le hacía, entonces, eso es un poco para poder, de repente, que ustedes se den cuenta que no es el hecho de que el señor Orlando Márez haya movido nada adentro para que eso salga, o sea, es una secuencia normal, la que se sigue en todo proceso, y es más, había hasta demora de parte del consejo. ¿Cuánto es usted socio de la asociación irrigacional? Desde el 2008. Desde el 2008. ¿Y en el 2008 usted sabía que su asociación tenía 800 hectáreas o 1.249 hectáreas? En el 2008 nosotros nos basábamos en la parte literal de la... Bueno, yo en ese tiempo era muy chiquillo, no tenía muy claro cuál era la parte técnica, pero bueno, ahora lo que sabemos es de que, efectivamente, como ha mencionado, en registros públicos hay bases gráficas y catastrales de las áreas que se corresponden en esas ubicaciones, y ninguna, en ninguna de ellas existe que en la cooperativa haya esa cantidad de hectáreas. Y como se indica ahí... Así es, bueno, eso es importante que se conozca. Bueno, se ha hecho la aclaración pertinente con respecto a lo que significan las hectáreas pertinentes. No, pero continuamos... Hay dos resoluciones más que también han sido emitidas por la Municipalidad de Buenos Aires de Arequipa, ya que estamos hablando de estas dos entidades. La cooperativa agraria de colonización ha sido una solicitud a la Municipalidad de Buenos Aires de Arequipa y a raíz de esto sale la resolución 1781 al 27 de octubre del 2015. Ahora, lo que yo tengo entendido respecto a los reportajes que he podido visualizar, aquí prácticamente en esta resolución 1781 se encarga de la sugerencia de asentamientos humanos y lo que prácticamente se indica es que primero se inscriban los terrenos a nombre de la Municipalidad para posteriormente adjudicarlos a favor de las entidades. ¿Qué es cierto ahí? Lo cual sería también incorrecto, porque como le menciono, la ley orgánica 23 de las Municipalidades que estaba vigente en ese tiempo, que es la 23.853, al amparo del artículo 64 y al amparo del artículo 11, además del decreto supremo 00485 y 00486 de bien de construcción, da plena competencia a las Municipalidades para que, como gobiernos locales, en ese tiempo, estamos hablando del 90, puedan administrar de ese modo y puedan... Eso debió hacerse en el tiempo de Luis Cáceres Velázquez. Es que se ha hecho la resolución primigenia... Se ha hecho la adjudicación, pero esto no se ha escrito en registros públicos, no se ha llegado específicamente a darles el título a FEDES. A eso voy. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros no estamos de acuerdo con esta resolución 1781, presentamos una reconsideración, porque todo lo que yo le estoy explicando no consta de manera expresa. Se presenta una reconsideración que da lugar a esta resolución 0078. Esta resolución 0078 se emite el 10 de febrero del 2016. En el artículo segundo, que es el que nosotros hemos reconsiderado, la 1781, prácticamente se está encargando de la sugerencia de los sentimientos humanos culminar el proceso de transferencia. ¿En base a qué? Pero amparados en la ley 23.853, el decreto supremo 00485 modificado por el decreto supremo 00486 de bien de construcción y además la ley, la cuarta disposición final de la ley 29.51. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestro trámite ha sido iniciado antes de la vigencia de la ley 29.51, culminamos con la entidad que hemos empezado, es decir, la municipalidad provincial, el decreto supremo 00485 modificado por el 86, prácticamente a mí me están indicando cuál es el procedimiento para llegar a cabo esa adjudicación de bienes estatales y la ley 23.853, que es la ley orgánica de municipalidades, da plenas facultades, además de que hay decretos de alcaldía que dan también, de lea en facultades, que están inversos en las resoluciones. ¿Qué pasaría si es que la municipalidad provincia de Arequipa no tiene dentro de su patrimonio estos terrenos? Ahora, le explico, es que no es que no los tenga dentro de su patrimonio, entonces como le vuelvo a repetir, esta resolución no es de hace 26 años, esta es de febrero de este año. Entonces... En esta resolución no se da la titularidad a ustedes, no se da la adjudicación. Ya, perfecto. Se tiene claramente establecido que no se da. Pero lo que se da es que se dé cumplimiento el artículo 3º de la 837R, prácticamente el artículo 3º de la resolución primigenia es la que a nosotros nos acredita la calidad de adjudicatarios sobre los terrenos. Ahora, no obstante eso, también me gustaría... ¿Pero qué pasaría? No, yo le hago expresamente la pregunta, es que hay una resolución gerencial de la alcaldía, mejor, en donde cuál se manifiesta específicamente que se haga la tasación pertinente. Ya, y nosotros... Eso lo están pidiendo. Prácticamente lo que dice es encargar... Pero, ¿de qué van a tasar? Uno hace la tasación de previos que están a nombre de la municipalidad. Si no se tiene la titularidad, la propiedad en sí, ¿sobre qué se va a hacer la tasación? ¿Se han puesto ustedes en ese escenario que realmente traería mucho más problemas? Es que, si ustedes conocen las facultades que le da la ley orgánica de municipalidades a la municipalidad provincial de Arequipa en el 90, entonces prácticamente todas las resoluciones que tenemos en discusión, ¿qué sentido tendría? Así es, hay ese peligro. Ahora, el peligro no es nuestro, porque prácticamente nosotros siempre hemos caminado... Usted es... Ahora, si usted revisa el decreto supremo 00485 de ley de constitución, específicamente en el artículo 14, le da la administración de las... En ese tiempo le daba. En ese tiempo le daba, pero en ese escenario... Pero en ese escenario... Justamente cuando sale la resolución primigenia. Claro. En ese... Estamos hablando de que son actos que son... Que no se han cumplido en su oportunidad. Claro, pero si no se cumplieron, ¿qué son? O sea, se han dado al mismo tiempo, o sea, son contemporáneos. No quiere decir de que uno ha salido después del otro. Por eso es que prácticamente nosotros hemos pedido que se haga mención expresa a estas normas que son las que nos dan a pagar y a pagar. Señor Quintanilla, como le repito una vez más, perdón, señor Gutiérrez, disculpe, este... En ese escenario ustedes estarían pues cayendo en una situación bastante incómoda, ¿por qué? Porque ustedes ya son posesionarios y estas resoluciones no tendrían razón de ser. Como le vuelvo a repetir, nosotros por eso claramente hemos exigido al municipio y hemos reconsiderado para que sea mención expresa a las normas que amparan la legalidad de nuestras resoluciones. Entonces, si hay una cualquier irregularidad, suspicacia, o de repente mal entendido de acuerdo a la propiedad de los terrenos de la municipalidad, nosotros por eso es que salvaguardamos los intereses como adjudicatarios en base a estas normas. Y usted las puede revisar, las normas son de carácter público. Así es, las normas son pertinentes y decididamente la municipalidad tiene que hacer la tasación. ¿Por qué? Porque hay derechos que la municipalidad provincial de Arequipa ha conferido a las dos instituciones jurídicas y a la persona natural. ¿A ustedes qué desean en este instante, tras este proceso, qué desearían de parte de la municipalidad provincial, señor Gregory Mares? Claro, como indican las resoluciones, simplemente es lo que se está disponiendo. O sea, lo que falta aquí es que se acabe con la tasación para que se pueda culminar la transferencia como indica la propia resolución. ¿Que se les adjudique? No, justamente usted tiene que leer esa parte de la 078 donde dice para culminar la transferencia. Ahora, ¿sabe qué? Lo que nosotros más que todo solicitamos de la provisión es que caminemos de acuerdo a él. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La tasación tiene que ser elaborada de acuerdo al año 90 que es donde salió la resolución 837 donde se emitió, ¿verdad? Ahora, estamos parados en decretos supremos de vivienda y construcción de acuerdo a esos decretos. De aquí a dos años. Entonces, a eso me refiero, tenemos que dar cumplimiento a esa normatividad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que de acuerdo a la ley se culminen el proceso de referencia y de jurisdicción. Entonces, ¿por qué? Porque, sinceramente, aclarando ya las cosas, aquí no hay manos negras, no hay influencias, simplemente es un procedimiento que se daba de acuerdo a ley. Y usted lo puede revisar, son documentos públicos, no hay una mala intención. Es más, a raíz de esto, en los anteriores reportajes me gustaría acotar que se da a entender de que prácticamente ha habido un cambio en las hectáreas con la cooperativa, pero esto a través de la señora Leida Maldonado. Lo que se olvida es la señora que ella presenta solicitudes a la Municipalidad Provincial de Arequipa, que aquí está, que tengo el cargo, donde ella misma lo que está pidiendo es de que de 800 hectáreas ella presente una búsqueda catastral para que se reduzcan a 787.594 hectáreas, que es lo que le corresponde exactamente de acuerdo a una búsqueda catastral a la cooperativa agraria. Ahora, no obstante eso, esta es la reconsideración que nosotros hemos presentado porque nuestros derechos como asociación se ven vulnerados, o sea, por las gestiones que pueda hacer la señora, porque estamos en la misma resolución. Entonces, esta es la reconsideración que nosotros presentamos que ha realizado a 0.078. La señora Leida también de repente no ha mencionado que una vez que está la resolución 0.078, a la que ella ha podido en plazo de ley presentar el recurso impugnatorio que a ella le parezca conveniente, no lo ha hecho. Lo que ella hace es que solicita que se le dé cumplimiento a una resolución que ha sido gestionada por el señor Orlando Mares. Entonces, prácticamente es en ese sentido que más que todo estamos viniendo a aclarar la legalidad con la que se viene trabajando, con la que viene trabajando el señor Orlando Mares y la asociación de regulación de su recesa José La Joya y la cooperativa agraria de colonización. Aquí no hay malas intenciones, todo es transparente y como usted ha tenido en anteriores ocasiones el señor Andrés Manrique, el señor sugerente de asentamientos humanos, también le ha podido aclarar cuál es el punto de vista de la responsabilidad. Así es, nosotros hemos podido claramente establecer cuál ha sido el trámite correspondiente tanto de la cooperativa de colonos San José La Joya como también la asociación y la asociación anexo RC San José La Joya. Bueno, ¿hasta cuándo la municipalidad provincial de Arequipa va a tener a todas estas instituciones y a los socios en esta incertidumbre? Ya se han sacado las resoluciones pertinentes para que se proceda a la tasación y posterior adjudicación y titularidad de estos predios. Nosotros vamos a seguir investigando sobre estos hechos que incluso algunos traficantes de lotes estarían queriendo invadir por una parte y por otra parte incluso se estarían poniendo en venta estos terrenos. Pista previa va a seguir con este tema porque decididamente se tiene que dar las resoluciones a Cordele. Nos vamos a una pausa comercial y ya estamos tornando. ¡Suscríbete al canal! Unidad Honestidad Equidad Responsabilidad Estos valores distinguen a las personas que antes de actuar piensan en el futuro. Por una vida sexual sana por la prevención del VIH-Sida y los derechos sexuales de la mujer yo uso condón. Te lo recuerda Marquisa promoviendo los valores. Somos socios compartimos un esfuerzo y un destino y por eso vamos siempre junto a ti Presta Perú cooperativa de ahorro y crédito del Perú más que servicios financieros. Somos socios Óptica Santelena Ojos Bellos Visión Perfecta Gracias por ver el video.